Todos los que invertimos estamos asumiendo riesgos, todos los que hacemos negocios asumimos riesgos y esto es normal porque cuando nosotros invertimos o cuando nosotros hacemos negocios en el fondo lo que queremos es aumentar el rendimiento por nuestro dinero y la única forma de aumentar el rendimiento por nuestro dinero es aumentando los riesgos a los cuales exponemos nuestro dinero. A continuación explicaré cuáles son los 8 principales riesgos que corremos cuando invertimos en los mercados que corremos cuando realizamos transacciones de trading en los mercados financieros y por favor presta mucha atención porque el riesgo número 8 es la muerte te invito a llegar hasta el final de este vídeo porque el final es bastante importante para tu educación financiera y comenzamos. Primero tenemos el riesgo de mercado. ¿Qué es el riesgo de mercado? La posibilidad de variaciones significativas o de volatilidad en los precios de cotización de mercado de los activos en los cuales estamos invirtiendo. Cuando nosotros compramos algo puede ocurrir que su precio suba o que su precio baje. Ese es el riesgo de mercado. La posibilidad de oscilaciones en los precios. La posibilidad de volatilidad en los precios. ¿Cuáles son los principales riesgos de mercado? El riesgo de variaciones en el precio del dinero. ¿Cuál es el precio del dinero? Los tipos de interés. El segundo riesgo de mercado es el precio de las divisas. El precio al cual cotizan las diferentes monedas. El tercer riesgo de mercado es el de la variación en el precio de las acciones o de los bonos que tenemos en el portafolio. El riesgo de mercado es el primer riesgo que nosotros enfrentamos. Es un riesgo que correremos en cualquier lugar del mundo. Porque por supuesto cuando nosotros vamos a bolsa nosotros no vamos para comprar a 10 y para vender a 10. Nosotros vamos porque queremos obtener una variación positiva en el precio de los activos en los que estamos invirtiendo. Pero esa variación no siempre puede ser positiva, también puede ser negativa y ese es el riesgo de mercado. El segundo riesgo al cual nosotros nos podemos exponer es el riesgo de divisas. Por ejemplo si yo estoy ubicado en España e invierto en los Estados Unidos para poder invertir en acciones, en bonos, en empresas o en inmobiliaria en los Estados Unidos. Yo tengo que vender euros y esos euros los tengo que cambiar por dólares. Vender euros, comprar dólares. Por supuesto cuando yo realizo esa transacción la hago a un precio de cotización. Vamos a suponer que yo vendo mis euros a 1,08. Vendo mis euros a 1,08 y con eso compro los dólares. Cuando yo termine de hacer mis inversiones en los Estados Unidos podemos suponer que obtengo beneficios. Pero cuando vaya a regresar mi dinero hacia España y cuando tenga que regresar esos dólares y convertirlos a euros podría ocurrir, podría pasar que el euro frente al dólar cotiza a 1,10. Observen que la transacción original se hizo a 1,08. Los vendí a 1,08. Pero ahora cuando finalizo la transacción y tengo que vender los dólares para comprar euros, el precio de cotización es 1,10. Tengo que comprar los euros a un precio superior al cual los había vendido. A eso se le denomina obtener pérdidas por tipo de cambio. Pérdidas cambiarias. Cuando nosotros invertimos en un país diferente a nuestro país de origen que probablemente tiene una moneda diferente, nosotros enfrentamos el riesgo cambiario, el riesgo por divisas. El tercer riesgo que quiero comentar es el riesgo de crédito. Todos compramos acciones y compramos bonos. Esas acciones y sus bonos han sido emitidos por empresas o por gobiernos en el caso de los bonos públicos. Esos emisores tienen riesgo de crédito. ¿Cuándo es posible notar variaciones en la calidad crediticia de un emisor? ¿Cuándo las calificadoras de riesgo emiten una opinión acerca de esas empresas o acerca de esos gobiernos en la cual les aumenta o les reduce su calificación crediticia? ¿Qué quiere decir calificación crediticia? La posibilidad de que estas empresas o estos gobiernos incumplan sus obligaciones en el presente o en el futuro. La posibilidad de que las empresas incumplan sus deudas, incumplan sus deudas con proveedores, incumplan sus deudas con bancos, incumplan sus deudas con empleados o incumplan sus obligaciones con accionistas. Cuando una calificadora de riesgo baja la calificación o el rating crediticio de un emisor, puede ser empresa o puede ser gobierno, cuando baja la calificación crediticia, esto aumenta la percepción de riesgo respecto del emisor y por lo tanto respecto de los títulos que han sido emitidos por este emisor. ¿Qué ocurre cuando la percepción de riesgo aumenta? Los precios de mercado, los precios a los cuales cotizan en el mercado, estos activos se reducen. Por supuesto que si una empresa ve reducida su calificación de riesgo, los inversionistas por lógica van a entender que esta empresa puede tener o dificultades financieras, o dificultades de flujo de caja, o dificultades con su negocio, o dificultades legales, o dificultades de cualquier índole. Los inversionistas van a entender que la empresa tiene dificultades, por lo tanto el apetito por comprar sus activos se reduce, y cuando este apetito se reduce, el precio de los activos también se reduce, y a esto me refiero cuando hablo de riesgo crediticio. El cuarto riesgo es el riesgo que enfrentamos cuando invertimos en países emergentes. Es lógico que no es lo mismo invertir en Nigeria que invertir en los Estados Unidos. Es lógico, y por favor, es con todo respeto, que no es lo mismo invertir en Ecuador que invertir en Alemania. Es lógico que no es lo mismo invertir en Colombia que invertir en Finlandia, o que invertir en Francia, o que invertir en Inglaterra. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque los países emergentes cambian con mucha frecuencia. De gobiernos, de políticas, de leyes, de impuestos. Los países emergentes, los países en vías de desarrollo, tienen una estructura fiscal, una estructura política, unas instituciones y unas leyes muy débiles. Y cuando cualquier persona invierte en un país emergente, está enfrentando riesgos adicionales. En Estados Unidos no hemos tenido una dictadura en 300 o en 200 años. Desde que se independizó e hizo sus propias leyes los Estados Unidos de América, nunca ha enfrentado una dictadura. Nunca ha enfrentado una revolución social. Nunca ha enfrentado una crisis, como si es frecuente en Latinoamérica, o como si es frecuente en Asia, o como si es frecuente en África. Los Estados Unidos, Alemania no ha tenido una crisis política o una revolución social, o no ha enfrentado una guerra desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Igual ocurre con Inglaterra, igual ocurre con Finlandia, igual ocurre con Francia, igual ocurre con cualquier economía avanzada o con cualquier economía desarrollada. Cuando invertimos en países emergentes, debemos entender que enfrentamos dificultades o riesgos adicionales. No importa si inviertes en acciones, no importa si inviertes en bonos, no importa si utilizas vehículos financieros como fondos de inversión o fondos de pensiones. No importa si en el fondo, si al final estás invirtiendo en un país emergente, debes entender que estás corriendo riesgos superiores al que obtendrías si inviertes en un país desarrollado o en una economía avanzada. El quinto riesgo del cual quiero hablar es el riesgo de liquidez. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Pues que yo compré un activo y cuando lo vaya a vender, no hayan compradores, no lo pueda vender. Eso es riesgo de liquidez, donde se presenta con frecuencia riesgo de liquidez en economías que se pueden denominar como economías frontera. ¿Qué son economías frontera? Economías con un desarrollo económico limitado o en estados de su desarrollo económico. Un país en vías de desarrollo puede estar ubicado en Latinoamérica, puede estar ubicado en África. Generalmente los mercados de capitales, las bolsas de valores de países en vías de desarrollo, no son mercados amplios, no son mercados profundos, no son mercados diversificados y no son mercados líquidos como si lo son los Estados Unidos de América, como si lo son Alemania, como si lo puede ser Francia, como si lo puede ser Inglaterra. Los mercados emergentes generalmente tienen problemas de liquidez en sus mercados de capitales. Y el problema práctico de esto es que tú puedes comprar algo y después no puedes venderlo porque no hay quien lo compre. O si lo vendes, lo puedes vender con un amplio gap en el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que compro a 10 y como no hay compradores, el único que compra está comprando a 5. Si tengo urgencia por vender, tendré que venderlo a 5 porque no hay más compradores. Es un mercado líquido, es una economía frontera. Pero generalmente los mercados y líquidos están en mercados emergentes. Pero también podemos enfrentar problemas de liquidez, por ejemplo, cuando ocurren crisis bursátiles. Por ejemplo, entre el año 2008 y el año 2009, la crisis era porque precisamente no había demanda en los mercados. No había quien asumiera riesgos. No había quien comprara activos. Había un problema de percepción, había un problema de inseguridad al momento de invertir porque los mercados estaban en crisis. Entonces podía ocurrir que la acción más negociada en ese momento que era Apple no tenía quien la comprara. Entonces allí habían oscilaciones muy fuertes a la baja en esa acción y en todas las demás acciones. Entonces los problemas de liquidez los enfrentamos principalmente en países emergentes. Y cuando ocurren crisis bursátiles son producto de las crisis. Nadie quiere comprar, nadie se quiere meter, nadie se quiere arriesgar y allí estaremos enfrentando un problema, un riesgo de liquidez. El sexto riesgo que enfrentamos ocurre cuando invertimos a través de instrumentos derivados, a través de derivados financieros. ¿Por qué los derivados financieros significan un riesgo adicional? Porque cuando nosotros operamos, invertimos, hacemos trading a través de instrumentos o de derivados financieros. Nosotros nos estamos apalancando. Nosotros estamos realizando una transacción por un valor mucho mayor al valor de nuestro dinero real con el broker. Cuando nos estamos apalancando, cualquier variación, por pequeña que sea, en el precio de los activos en los que nosotros estamos invirtiendo o estamos haciendo trading. Cualquier variación en los precios, cualquier cosa que ocurra en los mercados, cualquier novedad que ocurre en las bolsas de valores, será amplificada, será magnificada. Porque nosotros estamos apalancados, nosotros estamos expuestos a los mercados. Por lo tanto, cuando nosotros invertimos a través de derivados financieros, estamos asumiendo riesgos adicionales. Estamos asumiendo un tipo de riesgo que todo lo amplifica, todo lo magnifica, para mal o para bien. Por esto, lo más importante cuando nosotros nos apalancamos, cuando nosotros utilizamos derivados financieros, es que tengamos la cabeza preparada, es que estemos suficientemente educados y es que hayamos desarrollado las habilidades necesarias para saber enfrentar una situación de crisis o para saber enfrentar determinadas circunstancias que podemos tener que enfrentar cuando invertimos o hacemos trading en los mercados financieros. Y esto no es un juego. Cuando nosotros estamos apalancándonos, estamos jugando con juego. Si nosotros nos apalancamos sin saber suficientemente lo que estamos haciendo, nos podemos pegar un tiro en los pies o un tiro en la cabeza si la situación es muy complicada. El séptimo riesgo es el riesgo de concentración, que puede ser de dos tipos. Primero, concentración geográfica. O segundo, concentración sectorial. ¿Qué es concentración geográfica? Por ejemplo, si yo vivo en Colombia y todas mis inversiones están ubicadas en Chile, todas mis inversiones, acciones, bonos, inmobiliaria, cualquier cosa que ocurra en Chile, me afectará gravemente porque estoy enfrentando un riesgo de concentración. No estoy diversificado en países, no estoy diversificado en monedas, no estoy diversificado en activos. Tengo una concentración geográfica. Lo mismo ocurre cuando nosotros enfrentamos o asumimos un riesgo de concentración sectorial. Por ejemplo, si todas mis acciones están en el sector minero, y esto se hizo evidente con la crisis del petróleo, cuando bajó su precio de 120 dólares por barril a 25 dólares por barril, o por ejemplo, si todas mis acciones tienen que ver con el sector financiero, esto lo vimos en el año 2008 y el año 2009, o cuando todas mis acciones son tecnológicas, o cuando todas mis acciones tienen que ver con el sector de la construcción. Allí estamos enfrentando un riesgo de concentración sectorial. Y octavo, el mayor riesgo de todos. El riesgo que puede implicar nuestra muerte cuando invertimos en los mercados o cuando hacemos trading en los mercados. Este riesgo se deriva de la ignorancia. No saber qué hacer. No saber en qué estamos invirtiendo. No conocer claramente qué riesgos estamos asumiendo. La ignorancia es el peor riesgo de todos. Porque llegado el momento, cuando comienzan las dificultades, si la persona no tiene el carácter, si la persona no tiene las habilidades, si la persona no tiene el conocimiento, si la persona no se ha educado financieramente para hacer lo que está haciendo, cuando llegan las dificultades, esa persona no sabrá qué hacer. Esa persona no tendrá un plan de salida. Esa persona no podrá limitar las pérdidas. Esa persona no sabrá cuándo tomar beneficios. Esa persona no sabrá cómo mitigar, cómo limitar, cómo controlar los riesgos. Los riesgos nosotros no los podemos evitar cuando invertimos en bolsa, pero sí los podemos limitar, los podemos mitigar, los podemos controlar. ¿Cómo los controlamos? Con conocimiento. ¿Cómo los controlamos? Con educación. ¿Cómo los controlamos? ¿Cómo los controlamos? Sabiendo claramente lo que nosotros estamos haciendo. No hay nada peor que perder dinero y no saber por qué perdí dinero. No hay nada peor que cuando ocurre algo y no sabemos por qué ocurrió ese algo. No hay nada peor que cuando alguien pierde su dinero. El dinero que le costó tanto trabajo ganar. El dinero que le costó tanto esfuerzo. No hay nada peor que alguien que pierde su dinero por ignorante. Que alguien que pierde su dinero simplemente por estupidez. Simplemente por meterse a hacer algo que no sabe hacer. Algo para lo cual no está preparado. Algo para lo cual no está educado. Algo para lo cual no tiene habilidades. El peor de todos los riesgos es la ignorancia. Y es la razón por la cual el 99% de los inversionistas pierde todo su dinero en bolsa. Pierde la oportunidad de la libertad financiera. Pierde la oportunidad de lograr todas sus metas. Es la ignorancia. Es la ignorancia. No es más. El conocimiento existe. Los tutores existen. Los mentores existen. La educación existe. Pero la gente prefiere no educarse. La gente prefiere conducir un vehículo económico que no sabe conducir. Y prefiere hacerlo a pesar del riesgo. A pesar de que pueden perder todo su dinero. Y lo peor de todo es que ellos no entienden que es verdad. Pueden perder todo su dinero. Pueden perder todo su capital. Pueden quedarse en la calle. Pueden arruinarse. Pueden arruinarse ellos y pueden arruinar a sus familias. Pueden arruinarse ellos y arruinar su futuro. Pueden arruinarse ellos y arruinar todo su potencial. Eso es lo que muchos de ellos no entienden. Eso es lo que la mayoría de ellos no entienden. Y no lo entienden. Porque carecen de educación. Es decir, porque son dominados por la ignorancia. Hasta pronto.